Es un año muy particular, se cumplen 40 años de la gesta histórica de Malvinas y por supuesto nosotros del Consejo Deliberante de la Ciudad consideramos que debemos de alguna manera rendir homenaje a esos hombres y mujeres que de alguna manera estuvieron en esa gesta tan importante para todo nuestro país. Así que desde ya vamos a trabajar en conjunto con el Centro de Veteranos a fin de poder generar una serie de eventos que se van a sumar por supuesto a las actividades oficiales que están llevando adelante en una comisión que preside el gobierno de la provincia de Jujuy porque es una fecha muy, muy importante para todos los argentinos y por supuesto para los jujeños. Nosotros tenemos acá en la ciudad 91 excombatientes que de alguna manera deben recibir algún tipo de reconocimiento y en ese sentido vamos a trabajar con el Ejecutivo y todos los bloques políticos que integran el cuerpo a fin de hacerlo de esa manera. Desde acá del Consejo Deliberante hemos presentado un proyecto donde se van a apelotear los colectivos y van a llevar el logo de nuestra isla Malvina la Malvina zona argentina 1982-2022 después se va a trabajar con un código QR para veteranos de guerra donde cada uno va a tener su placa en su casa, al frente de su casa y por último el barrio Teniente Esteves que va a llevar el nombre de los veteranos de guerra de Malvina y después toda esta actividad declarado de interés municipal por este año de los 40 años porque como decía acá el doctor Estrella es un año muy particular y para todos los ciudadanos argentinos, más que nada.